Para continuar con el apoyo a la economía familiar, el Mercadito Ganfer, un evento realizado por su presidente Javier Gándara, llegó a esta ciudad la mañana del 5 de marzo. Este programa es un gran esfuerzo de la Fundación como de los proveedores para ofrecer productos de la canasta básica a bajo precio, menor que en los mercados convencionales. Una de las finalidades es que los beneficios sean para las familias de Agua Prieta. En esta primera edición participaron comerciantes locales como supermercados, tortillerías, panaderías, tiendas de ropa, entre otros comercios. Por su parte, el coordinador del Mercadito Ganfer, Efraín Zamora, comentó que esta primera edición fue un éxito ya que se esperaba un aproximado de 300 personas, mismo que fue superado por más de 900 personas que asistieron. Agregó que la Fundación Ganfer también trabaja en jornadas médicas, atención jurídica, psicológica, capacitación, programas de deportes y próximamente el programa de Zumba gratis. Fíjate que es un evento de Javier Gándara, es el programa del Mercadito en tu Colonia. Y Javier Gándara, a través de la Fundación Ganfer, ha tratado de generar beneficios en la comunidad. En este caso, en Agua Prieta, es la primera vez que se lleva a cabo esta actividad y de lo que se trata básicamente es reunir proveedores locales, comerciantes locales y algunos comerciantes que están en el estado de Sonora con productos a muy bajos precios para que la gente de las colonias de Agua Prieta venga, aproveche esas ofertas, baje el costo de su despensa y por supuesto sea beneficiado en la economía familiar. Nosotros tenemos casi 800 personas en el registro y nosotros esperábamos alrededor de unas 300 personas porque lo que buscamos básicamente es la ayuda en la economía directamente con este tipo de programas. No es una actividad donde se busque difusión masiva, pero al lograrlo y al ver la respuesta de la gente de Agua Prieta nos dice dos cosas. Uno, que el programa es todo un éxito, el programa que está encabezando Javier Gándara a través de su fundación, El Mercadito en tu Colonia. Y dos, y lo más importante, lo más importante es que la gente se está beneficiando. Entonces la información fluye rápidamente entre los mismos vecinos, entre los mismos amigos y el resultado tú lo estás viendo aquí atrás en las tomas, donde podemos observar que cantidades de personas han llegado durante la mañana. Pero también otra cosa importante que hay que destacar es que lo vamos a seguir haciendo. Aún no tenemos una fecha ya definida en la agenda para desarrollar esta actividad, pero El Mercadito, así como se llevó en esta colonia, se va a llevar a La Ladrillera, se va a llevar a La Ejidal, se va a llevar a La Pueblo Nuevo, se va a llevar a Santa Fe, a otras partes. Esto es solamente el inicio y el arranque de los programas de la Fundación Ganfer y sobre todo es el inicio del trabajo que Javier Gándara va a hacer aquí en el municipio. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Artson TV Canal 4, Maribel Enríquez.